Damos paso a la segunda entrevista del día con Carolina Díaz, abogada laboral, para hablar precisamente sobre el análisis de si es viable una reducción de jornada laboral ante los cortes de energía. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida a Unoticias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A usted, bueno, para entrar ya un poco en materia, ¿no? El acuerdo ministerial establece que empleadores y trabajadores podrán de común acuerdo pactar una jornada diferente a la establecida en el contrato de trabajo por motivo de esta emergencia eléctrica. Específicamente se indican dos jornadas, cada una de 10 horas y con un día de descanso. ¿Esto es viable o no? La escuchamos. ¿Qué tal? A mi entendida no es viable. A ver, aquí tenemos que entender que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que existen jornadas máximas y jornadas mínimas. Entonces, no puede ser que por el hecho de estar escrito, en efecto, no está llevando a todos, vulnerar aquí los derechos de trabajador. Porque obviamente aquí el discurso es que hay que pensar en la empresa, hay que pensar en los trabajos, en los empleadores, pero siempre hay que reflexionar que si el empleador que está en una posición de poder tiene las dificultades, ¿qué más dificultades tendrá el trabajador? ¿Quién tiene menos? ¿Quién realmente debe acceder a este trabajo para ganar un poco de dinero, de vida, de estabilidad? Entonces, hacer este tipo de cambios, contraveniendo todos los derechos, toda la estabilidad laboral, no es viable. En el sentido que lo plantea el actor de la historia, no debería ser viable. O sea, es totalmente una respuesta de derechos. Bien, y también el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía emitió también un manifiesto con recomendaciones para enfrentar esta situación. Y una de las propuestas que llamó la atención es la disminución de la jornada laboral a seis horas diarias para que el gobierno de esta forma garantice este suministro de energía eléctrica durante este lapso. ¿Qué ventajas y desventajas aprecia en esta propuesta? Esta propuesta es un poco más lógica, porque hablar de una reducción de jornada no es nuevo. Es algo que está contemplado ya en mi código, está contemplado y inclusive tomando como referencia la crisis de la pandemia COVID-19. Reducir la jornada, si bien obviamente complica reducir el sueldo de los trabajadores, en este caso es un alivio para el empleado. Y recordemos que en esta crisis lo importante no es seguir ganando dinero, que obviamente es lo que todos esperan, pero es que lo importante es mantener el trabajo, tener esa estabilidad. Entonces, es mucho más lógico ponernos la camiseta, y sé que estoy totalmente cansado de escuchar, estamos todos nosotros, de trabajar un poco menos. Obviamente, ganar un poco menos a que me obliguen a trabajar 10, 12 horas, se me ocurre, por el mismo sueldo. Entonces, en este caso, inclusive para la estabilidad de uno como trabajador, es mucho más viable reducir y aumentar la jornada, en cuanto a las cosas. Por supuesto. También otra de las propuestas de este consejo es ampliar la línea crediticia para la compra de generadores y de UPS, para uso residencial de pequeñas y medianas empresas, para también el comercio minorista. ¿Esto también es viable, abogada? Sí, pero si no hay un día, esta línea, esta propuesta solo ayuda al mediano para arriba, pero el emprendedor no es tanto una posibilidad de ayuda económica, porque me están diciendo que para ayudar igual tengo que pagar. ¿Pagar de qué dinero? Si estoy perdiendo ventas, si estoy perdiendo un 50, 60% de mis ventas, por la falta de luz. Entonces, más allá de un crédito para obtener un generador, creo que lo que aquí el pequeño y mediano comerciante está buscando es que se le dé una ayuda, algún tipo de diferimiento de deudas, de obligación. O sea, lo que más que dando un crédito para seguir gastando, seguir comprando y gastando, yo lo que quiero es que mis deudas y obligaciones existentes vayan bajando. No es una mala medida, pero considero que no ataca el problema del fondo. Abogada, aparte de estas opciones, ¿qué otras alternativas hay para reducir el consumo energético sin afectar la jornada laboral? Yo creo que tenemos igual tomarse de punto de referencia la pandemia. No sobre la ley de apoyo humanitario, pero sí sobre las propuestas que se dio el Ministerio de Trabajo en aquel entonces, sobre las medidas alternativas para poder mantener la relación laboral, donde teníamos la reducción, la suspensión y la modificación de jornada. Entonces, sí, hacer las jornadas más cortas, cambiar los horarios de las jornadas, pero no pasándonos el máximo, o quizás, en el futuro de los detenarios, suspender. La dinámica con suspender la jornada, sí, de alguna forma, era ganar-ganar, porque, insisto, manteníamos la estabilidad laboral, pero, digamos, que por dos o tres días no trabajaba la persona y luego de esas horas las iba a recuperar. No llego a hacer jornadas a diez horas, sino una semana, no trabajaba, por decir, y la siguiente semana, digamos, en el caso puntual, hay un mejor corte energético, ya no nos están cortando catorce, sino diez, digamos, ocho horas, y ya como tenemos más posibilidad de energía, más posibilidad de producir, hay que ir recuperando las horas que se perdió. Entonces, poder aplicar la suspensión, quizás, por este tema de los cortes, que cada semana, cada dos semanas, y eso también necesitaríamos compromiso por parte del presidente, por parte del gobierno nacional, de que nos digan con tiempo cuáles van a ser los cortes, para organizarnos y poder aplicar una medida así como la suspensión. Si es una semana que se sabe que no se va a producir, la suspendemos y luego esas horas se van recuperando, cuando tengamos mayor posibilidad de producir en atención a los cortes. Abogada, también por su parte, hay un decreto para suspender las actividades laborales este 31 de octubre, debido a esta crisis. ¿Cuál es su lectura sobre esta decisión? ¿Trae algún beneficio al turismo o al comercio? Hay unos únicos comercios que se van a beneficiar son los que tienen los generadores, porque ¿qué les sirva irme a un feriado, que se supone que es para reactivar la economía, si una, digamos, yo quiero colaborar con el mercado, con el pequeño negocio? Ellos no tienen generadores, ellos igual van a tener este corte de 12, 14, 15 horas, me parece que hay algunos sectores. Entonces, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo voy para allá si no hay esta ayuda, si no hay esta alivio? Entonces, lo lógico es, si se hubiese querido decretar este feriado para mejorar el turismo, para mejorar el comercio, hubiera que haber acortado también los cortes de luz, porque si no, ¿de quién le sirve? ¿Cómo dura este negocio? Obviamente las grandes empresas que se tienen en su generador salen beneficiadas, porque es a donde todo el mundo va a ir, pero igual no se ataca al problema, eso es lo que está ayudando al que tiene dinero, y esa es la queja de las pequeñas industrias, de las pequeñas comerciaciones. Abogada, en ese sentido, ¿cuáles serían los sectores económicos más golpeados por este estiaje y qué se espera a corto y largo plazo? Ayer escuchábamos al presidente Novoa, que mencionaba que esto podría mejorar hasta diciembre, que ya en ese mes se solucionaría la crisis. Yo creo que considero que desde presidencia, desde los ministerios correspondientes tiene que hablar con total sinceridad. Ayer también, inclusive en la entrevista, se habló de que no cogerrecieron a todos los técnicos por un tema de empatía con nosotros, por no perjudicarnos, pero realmente no hay nada que perjudique más al pequeño y mediano comerciante, que es incertidumbre. Ahorita, por ejemplo, yo estaba mentalizada, tengo un corte de 10 horas, por decir, y ya planifico mi semana, pero a mitad de semana me cambian a 16, a 18. O, por ejemplo, hoy, que ya mucha gente se organizó para a las 8 de la mañana ya estar contemplando, tener luz, llegó una comunicación de que hoy la luz se va a ir a las 10 de la mañana. Entonces, todo esto, si bien a mí, desde Tapa, por así decirlo, me resulto incómodo, al principio comerciante que planifica todo su día, toda su actividad, lo destruye, lo destruye, esta falta de comunicación. Eso es lo que se debería hacer. Mejorar la comunicación, ya no ser más prometido. Yo, ahorita, por ejemplo, no puedo creer, no podría creer que en diciembre se va a resolver todo, porque ya tenemos una serie antes de... Yo creo que, lamentablemente, nos toca vivir un día a la vez y esperar que lo único que deseamos, yo creo, en este momento, es que haya una correcta comunicación transparente. Finalmente, yo creo que los sectores más golpeados, bueno, realmente son todos, todos menos los que se dedican a la venta de generadores, a la venta de lámparas, a la venta de ventiladores. Pero, sí, los pequeños comerciantes, los pequeños cafeterías, los pequeños restaurantes, las pequeñas heladerías, ¿qué hacemos con una pequeña heladería? Un bazar, una que no puede abrir el congelador para sacar un helado, para sacar una bebida fría o los cortes. Estas pequeñas industrias del sector de alimentos, para mí, son los más golpeados. Bien, abogada, eso es ahora, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las perspectivas para la recuperación económica del Ecuador después de esta crisis? Después de esta crisis, deberíamos dar, deberíamos darsele una ayuda al empleador, deberíamos darsele algún tipo de facilidad. Lo mismo que yo estaba planteando, es que lo que se plantea ahorita es que debemos mantener. No asperemos a que acabe la crisis y estar golpeando el pobre, en este caso el pobre empresario, el microempresario, y luego a vivir, darle beneficio. Y yo creo que ahorita se debería permitir esto de, no perdonar, sino dar plazos para pagar ciertas cosas, para pagar, y eso sí, hay que seguir también talamente con los trabajadores, y habría que entender, si se están mensualizando los décimos, dejar de mensualizarlos, y acumularlos para cuando hay un poco más de dinero. con respecto a beneficios al empleador propiamente, dar ciertos beneficios tributarios, con respecto a la declaración de impuestos, a todo eso, inclusive, inclusive, y algo que ya para que sea recompensado este sacrificio del empleador, porque obviamente mantener trabajadores es un poco costoso, dar algún tipo de descuento, de exoneración de impuestos, a las empresas que desde ahorita, hasta que me ocurre, hasta marzo, abril, 2025, logro mantener una nómina de trabajadores, más o menos igual. O sea, quienes logran demostrar que a pesar de este tiempo, se logró dar una estabilidad de trabajadores, que de aquí, a marzo, abril, 2025, tenga, se me ocurre, el 90, 95% de trabajadores, que tenían cuando empezó la crisis de ejército. Eso sería un incentivo muy bueno para el empleador, pero que le llegaría a querer conservar también a sus trabajadores, y no simplemente visitarlos por el momento de dificultad. Bien, 8 de la mañana y 40 minutos. Queremos agradecerle, abogada, por acompañarnos aquí en Unoticias. Esperamos también tenerla en una próxima ocasión. Gracias. Gracias, doctor. Así es, ahí estaba con nosotros Carolina Díaz, abogada laboral, para analizar si es viable una reducción de jornada laboral ante estos cortes de energía.